Y hola que tal, los saluda DuxaTV y les traigo un demo de la Playstation 3 ¿Y cómo se llama? Jimmy Johnson ¿Y este monje es Jimmy Johnson? Anything con un engine Engine Ay, pero no es que se me mete un eructo, a ver A ver, modo carrera No se puede, evento único Acepta hacer una divertida carrera y práctica en el terminador Y sí, a ver Se ve bueno Todo lo bueno A ver A ver A ver Acelerar, frenar, ok A ver Ya La jugabilidad me gusta La jugabilidad me gusta Vamos a probar un poco de power slide Para descargar los turnos, agrega el power slide, pero con ojo o sin gas A ver ¡Qué bien! ¡Qué bien! Exactamente es el entrenamiento de este juego Acero está todo bien Acero está todo bien Rejo Bien Acero Acero Bien Acero No tengo nitro ya. ¡Ariete! ¡Lo hice bien! Soy yo y hay autos. A ver. Ya está bueno, eh. Lo único que le caga es la cara de ese huevón de Jimmy Johnson. O como se llame ese pato. A ver. Misel activado. ¡Mila! ¡Ay qué cabro! ¡Vean! ¡Una boca! ¡Qué maripón! ¿Policiones o las voces de Batman? ¡Batibúmedas! Para reparar tu auto y descargar tus armas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pitlane! ¡Vamos! ¡Pitlane! ¡Ah, bueno! ¡No importa! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! Bien, ya repare mi auto No entiendo, o sea ¿Qué hay que hacer acá? ¡Futa madre! ¿Cuántas vueltas son aquí? ¡Hey! ¡Bien trabajo allá, Rookie! Tienes algunas habilidades. Continúe practicando y quizás algún día tendrás lo que es necesario para combatirme de frente a frente. Pero no nos vamos a ir frente a nosotros. Van a salir y les mostrarles lo que tienes. ¡Es todo! ¡Evento único! ¡A ver tanta huevada ahí! ¡Uy mira esta perra! ¡Ouuh era una mujer! ¡Precise que era un hombre! ¿A esa le meto huevos tú, no? El hombre... ¡El Coto! ¡Juejo al Coto! Voy a jugar con el Cotomotrix ¡Sí! ¡Vamos a ir con el Cotomotrix! A ver... Juegando con el Coto A ver... Está el Cotomotrix El hombre basura ¡Vamos con Corto Motrix! ¡Vamos! Son dos o cuantas vueltas. Bueno, por una vuelta nomás. Jugando con el Corto Motrix. ¡Adiéete! ¡Bien! Me recuerda mucho al Mario Kart. ¡Adiéete! ¿Qué pasó? ¡Terremoto! ¡Misil! ¡Me cagó! ¡Estoy en primer puesto! ¡Misil! ¡Ay! ¡La explota que la parió! ¡Madre! ¡Yo te la meto bien lina todas! ¡Adiéete por dos activado! ¡Adiéete por dos activado! ¡Necesito un Pipstop! ¡Hay que reparar, hay que reparar, hay que reparar! ¡Bien, bien, bien! Ya no veo. ¡Me están disparando con todo! ¡Ay, la puta! ¡Me desviaron! ¡Me desviaron! ¡Me desviaron! ¡Misil! ¡Es un chico de trinco! ¡Me desviaron! ¡A ver! ¡Tome! ¡Mierdas! Avanzado Puta madre Empatos ¡Fuera! ¡Está limpio, mapache! ¿Qué hace un pato ahí? ¡Me voy de acá! ¡Me voy de acá! ¡En que un pip-stop! ¡En que un pip-stop! ¡Esta madre! ¡Uhh! ¡Está me cagada! ¡Me cagada! ¡Está limpio bien, chico! ¡Vámonla en tu pin! ¡Malopajera! ¡Malopajera! ¡Voy último puesto! Como que el coto del hombre basura no pega bien Dejando botes de basura ahí A la mierda. A ver. Esta es la penúltima vuelta. Voy a tercer puesto. Bien, se lo chingaron a él. Vamos entre él y yo. A ver. Me están cagando, me están cagando. Sí puedo, sí puedo alcanzarlo. ¡Ay, mira la mierda! Ah, la aplastaron. Puta, ahí te voy a perder, eh. A ver, a ver, a ver. Uh, ahí sale fuego. Dale, 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 dale. A ver. A ver, dale. Qué cagada, huevo. Chegué ese puesto. Bueno, pues, me despido, Fittux, activa la like, favoritos, comenta, jugué de la mierda. Y nos vemos. Hasta la próxima, gamer. Sígueme en Twitter y like en Facebook. Todo está ahí abajo. Chau. 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 Chau.